Sienta arriba los gorditos ¡Ey! ¡Ya son los gorditos! ¡Arriba el burrito! ¡Arriba el burrito! ¡Sin cielo! ¡Sin cielo! ¡Sin cielo! ¡Este sigue, cabrones! ¡Rudas! 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 ¡Way, ¡Hotas! ¡Hey, cabrones! ¡Hey, hotas! ¡Aj, abuelo! ¡Aj, abuelo! ¡Aj, abuelo! ¡Bua! ¡Entira, entira, entira! ¡Bua! ¡Fua esto, ¿X? ¡Gracias! 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 Nubo, 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 nubo ¡Porque me pegaron! ¡Por eterno!